Hoy nos encontramos con la ingeniera Verónica Coronado del programa 0452 de la cadena productiva de limón. Tenemos 203 productores de limón que han salido beneficiados para este programa tan importante que la ingeniera nos comenta en el día de hoy. Listo. Bueno, tenemos 203 productores aquí en la zona del Guamo, en Guamo, Tolima. En fin, el programa 0452 del Ministerio de Agricultura contempla las líneas productivas de cítrico y alberja contemplados en los municipios de Guamo, Saldaña y Murillo. Entonces estamos aquí con el señor alcalde del Guamo, donde contemplamos 203 productores de líneas productivas de cítrico y también nos encontramos en la vereda Cerro Bordo, que es una de las beneficiarias, aquí con 42 productores. Sí, es un programa muy importante porque nos le dará un millón de pesos en productos e implementos que van a utilizar en el desarrollo de este tan importante proyecto como lo es el cultivo de limón. Contempla insumos agrícolas, también protectores agrícolas y todo lo que contempla la parte de BPA y buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas manufactureras. Este proyecto es muy importante y se ha beneficiado gran parte de nuestros amigos agricultores cítricos, limones. Gracias a LOMATA, gracias al trabajo que ellos han hecho en cada una de las veredas, el acompañamiento para que esto sea una realidad para toda la gente que hoy en día vive de este cultivo como lo es el limón. Gracias. Gracias.